Los trading, topic de la semana, puesto 5. Yo voy a bajar un punto porque creo que mis compañeros lo van a puntuar muy alto y para quedar un poco más equilibrado con la nota de los demás. No me preocupa lo que hace Jorge Moliner porque él siempre, yo no soy bailarín y hago mucho mejor que mucha gente que son bailarín. Respeto tu nota, pero sinceramente no me merezco. Miren mi nota sola, miren la nota de todos, tener los puntajes más altos. Tu nota es lo que nos vale la pena. Gracias. ¿Y qué? ¿Se puede cambiar la nota? Porque me parece que tenemos que empezar a respetarnos y nosotros no insultamos a nadie. Así que para que se empiecen a educar nuestra gente, mi nota hoy para ustedes. Señoras y señores, cambió el 3 Molinier. Calzó 4. Y a uno, vení que te doy algo. Perdón. No, no, no. No, no, no. No que con lo de Mina tuvimos un escándalo el otro día. Bueno, está bien. Me asusté, ¿no? Porque después... Ahora pueden pegarse un girito los dos y un girito. Bueno. Puesto 3. A mí no me dijeron que iba a ser tan sexual y sensual tu baile. Todo por la nota. ¡Glari se pone celoso y ya quiere los pantalones de cuero! Quiere una competencia Arias con Dani Willi. Puesto 2. ¡Nati y Yaguá! ¡Felicitaciones a Yaguay y a Nati que siguen en Baila conmigo Paraguay! ¡Gracias a Marcos Lazaga! ¡Gracias a Evelyn y al profe Hugo! ¡Muchísimas gracias que se retiran de la competencia! Puesto 1. Muy buenas noches al jurado. Chicos, es un montón. Los gracias es un montón. Están en esta pista, esta pista de baile. La verdad que estoy con una talentosa, hermosa. Juego de noche, nieve de día. ¡Vamos! ¡Vamos!